Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y bueno chicos, hoy vamos a ver las bolsas o maletines que hay en el mundo del cubo de Rubik para transportar nuestros cubos porque como todo buen cubero sabe, es muy importante cuando nos llevamos los cubos por ahí, llevándolos de una forma cómoda y ordenada la gente aprecia sus cubos y tienen que ir bien protegidos en fin, hay varias opciones, como por ejemplo la bolsa Moyu o la bolsa de Kiji y bueno, luego hay otras bolsas un poquito más pequeñas como la de Speed Stack o bolsitas de estas típicas de terciopelo, ¿no? para llevar cubos individuales vale, vamos a verla, a ver cómo son, cuántos cubos nos caben en cada bolsa y cuál se lleva más cómoda y todo eso, ¿no? ok, vamos a comenzar por ejemplo con la bolsa de Kiji, que bueno, es una bolsa tipo maletín, aparte lleva una junta para poder colgarla ok, vamos a abrirla vale, esta bolsa está diseñada para transportar todos los cubos de competición oficial de los WCA o sea, en teoría deben de caber todos los cubos de los WCA aquí los tengo yo todos los rompecabezas de competición oficial, salvo el clock, que ese no lo tengo pero bueno, vamos a ver si caben los demás ok, bueno, como lo he dicho, ¿veis? lleva como una cinta de estas para llevarla, también para colgarla vale, vamos a ver, esta, lo bueno que tiene es que va compartimentada por dentro, como podemos ver lleva aquí un bolsillo para el cronómetro y lleva también cintas para sujetar o sea, si echamos pocos cubos, vamos a imaginar que echamos solo dos cubos para que los dos cubos no vayan dando golpe, bueno, pues lleva cintas para poder sujetarlos ok, voy a intentar meter todos los cubos vale, ¿veis? aquí ya he metido del 4x4 al 7x7 y el cronómetro, ¿no? que va en este bolsillo queda aquí bastante bien y vamos a ver, ahora también podemos guardar los accesorios, ¿vale? en estas funditas de aquí un lubricante, por ejemplo, también podríamos sujetar por aquí ¿veis? queda perfecto vale, ¿veis? aquí ya he guardado todos los rompecabezas y aún así sobra espacio y bueno, mirad, vamos a ponerle la cinta a esta, también que veáis como queda ¿veis? y la bolsa quedaría así, ¿no? podríamos cortarnos de la hombra, bueno, llevarla así o modo maletín o modo bolsa de viaje, ¿no? vale, ha cogido todo, pero vale, efectivamente me sobra aquí espacio para guardar otro cubo, que sería en este caso el club si por ejemplo guardamos cubos más pequeños, ¿no? no echamos ningún 7x7, ¿no? quizás que quepan más cubos de los otros, 2x2, 3x3 y todo ese rollo ok, vamos a vaciarla, que esta ya la tenemos lista ve a lo que me refería, si por ejemplo tan solo guardamos dos cubos gracias a las cintas de sujeción, ¿no? van bien sujetos, no se caen, no se mueven entonces esta bolsa es muy, pero es súper recomendable y aún así nos ha sobrado espacio para aquí con una malla, ¿no? donde puedes guardar tu cartera, tus llaves, el móvil, en fin otras cosas, el cargador del móvil de acuerdo, pues ya tenemos vista la bolsa de Kili ahora vamos con la de mollo vale, aquí tenemos la de mollo, es un poquito más grande, también es tipo maletín y lleva una cinta, ¿no? para poder colocárnosla tipo bolsa de viaje o como queramos vale, y esta es un poco más grande, pero no va compartimentada como la otra entonces, bueno, tenemos que echarlo aquí todo un poquito a granel sí que tenemos aquí como otro bolsillo para guardar el timer y otras cosas pero venga, vamos a ver cuánto cabe vale, veis, en esta también ha cogido todo pero me ha sobrado mucho espacio entonces, bueno, esta ya es otra historia tiene bastante más capacidad si vamos a llevar, si lo que nos interesa es transportar muchos cubos de Rubik esta sí que sea quizás un pelín más interesante que la otra en esta, un, dos, tres, cuatro, cinco aquí todavía caben otros cinco cubos pero, no solo eso, si echamos cubos más pequeños que por ejemplo un 7x7, ¿no? donde guardamos un 7x7, guardamos dos, dos por dos entonces, en esta mínimo 15 mínimo 15 cubos y si son pequeños puede que incluso más aparte, bueno, aquí en el bolsillito este adicional no es la malla, en la funda podemos guardar el timer, los destornilladores igual, móvil, llaves, en fin, lo que queramos vale, el precio de estas bolsas de la de Kiji y de la de Moju son muy similares creo que la de Kiji es dos o tres euros más cara pero están entre 10 y 15 euros vale vale, vamos a sacarme todo y ahora vamos a ver la de Speed Stacks antes de que estuviesen estas bolsas en el mercado la de Kiji y la de Moju, ¿no? la que más se llevaba a torneo y la que más usaba era esta de Speed Stacks no protege tanto como esta porque es mucho más finita es como de tela, ¿no? esto es más tipo maletín y vale, vamos a ver aquí si podemos guardar todos estos cubos ok, en esta bolsa ya he tenido que jugar un poquito más al Tetris ha cabido todo pero ya está al máximo de su capacidad y ya digo, con estos no va tan protegido esto es una telita fina entonces si le damos algún golpe pues el golpe casi que se lo llevan directamente a los cubos aquí va mucho más protegido esta es mucho más barata esta creo que vale en torno a unos 5-6 euros pero bueno, también es cómoda, ¿no? de llevar y si tenemos pensado llevar menos cubos pues también está bien y tan solo nos quedarían que ver estas bolsas que estas bolsas, por ejemplo, son para si es un 2x2 y un 3x3 sí que caben dos cubos por ejemplo, un 3x3 y un 2x2 ¿veis? estas van muy bien para guardar los cubos y esta bolsa, echarla en el coche en la mochila, en un maletín del portátil y eso entonces van los cubos también un poquito más protegidos caben, si estamos hablando de cubos no muy grandes 2x2 y 3x3 entran perfectamente pero si ya nos vamos un 7x7 7x7 también entra sin problemas ¿veis? pero ya no le podríamos guardar ningún otro cubo quizás un lubricante, ¿no? o algo así y bueno, estas están en varios colores vale, pues con esto ya le haremos vistas las bolsas que tenemos para transportar cubos yo personalmente esta es la mía la de Moyu yo llevo mis cubos aquí a los torneos la de Kibi quizás me gusta un pelín más lo único que yo a campeonatos donde hay muchas categorías sí que llevo muchos cubos entonces esta se me quedaría pequeña porque llevo los cubos siempre por duplicados 2x7, 2x6, 2x5, 2x5, ¿no? para mientras compito en la categoría de 7x7 tener otro 7x7 con el que practicar claro, esta bolsa sí me permite hacer eso esta casi que no me lo permitiría, ¿no? tendría que optimizar mucho o llevar muy pocos 3x3 3x3 siempre me llevo unos cuantos, ¿no? por lo que pueda pasar también me compré esta porque fue la primera que salió al mercado la de Moyu entonces poco después sacó Kiji la suya sí que me gustó pero ya tenía una entonces bueno, no me cambié a la otra yo sinceramente la recomiendo si no vaya a llevar más de... ¿cuántos cubos teníamos aquí? aquí teníamos 10 cubos si no vaya a llevar más de 10, 11, 12 cubos por ahí para transportar les recomendaría la de Kiji ya si vas a llevar más cubos o lo que quieras es capacidad pues te recomiendo la de Moyu y las otras, bueno, están bastante bien si quieres llevar poquitos cubos o quieres una bolsa un poquito más económica con esto yo creo que ya tenemos visto el vídeo muchas gracias por verlo déjate un buen like, ¿no? para ayudar a este gran canal y lo de siempre ¡Nos vemos en otro! ¡Suscríbete al canal!